Para esta vuelta, Nelly termina corriendo peligro, más bien, pantera. Mucha gente, ¿qué hace? Yo no entiendo. Eso no era lo... Vean acá. No sé, no sé, cuidado. ¡Ay! ¡Ay! ¡No menos! Como ya saben, Nelly tiene una doble vida. Por un lado está la vida normal y cotidiana. Un inyector racing 2JZ ahí de balacón. Pues 2JZ no es un motor. No, pero que hay inyectores 2JZ también. Bueno, por otro está la peligrosa y la que muy pocas personas conocen. Yo voy a guardar mi alma, ¿verdad? Sí. Espero que usted no haga nada extraño. Además viene mi compañero. Compañero, de que haga algo raro, detónenla. Y en uno de los encuentros con el criminal que ustedes más conocen, Barba Negra. Yo creo que usted me lo limpa, pero yo empecé desde nuevo, como literalmente si yo no me conozca y olvide todo. Si yo puedo agarrar la pinta. Le terminan tendiendo una trampa y aparentemente todo se complica. Así que si quieren ver qué pasa, quédense hasta el final. Ok, vamos a intentar calibrarlo. A ver qué es lo que es. Ey, ey, ey. Ey, esto es una pila. Yo no sé cómo ustedes me escuchan con este vehículo. Ay, no sé cómo ustedes me escuchan. Porque yo tengo el volumen a toa. Entonces, W. Lo dejo pisar. Estaría frenando, ¿verdad? No. A ver, espérense que se me fue los comentarios. A ver, vamos a intentar de nuevo. No, es que este yo creo que no se levanta. Es que, es que te lo se levanta. Yo le estoy diciendo que es el de Toretto que se levanta. Yo sé que ustedes... No creo. Vamos a hablar con un mecánico. Porque dijimos que íbamos para allá, ¿verdad? No se calibra. Tiene que estar modificado. Yo creo que este no tiene motor. O sea, no le hemos puesto... No le hemos puesto ningún motor a la gente todavía. Yo dije que no me voy a gastar más cuenta en vehículo. Vamos a ver, vamos a ver si hay un mecánico aquí. No creo. Miren, ese tiene otro. También déjame preguntarle a él. Hola, hola. Caballero. Hola. Yo quería preguntarle, ya que tenemos el mismo vehículo. ¿El suyo calibra? Ah, sí. Claro, el mío calibra. Y el mío calibra también. Anda. Ah, por usted un mal. Sí, el mío calibra. Lo que pasa es que tiene que... ...ponerle la cierta pieza recomendada para calibrarlo. ¿Y cuáles son esas? Si usted sabe, claro, ¿por qué? No, claro. Venga, venga, venga. Venga, fuera de ahí. Ah, ya. Sí, eso que usted ve ahí, ese cablecito amarillo. Ya, este no sabe nada. Es un tulgo. Ok. Túlvese. ¿El cable de qué? Claro, el cable amarillo ese que usted ve ahí. Es un tulgo túlvese. Ese cable viene diseñado desde Tailandia. ¿Qué? ¿Qué? Tiene un inyector de abajo de la correa. Racing. Sí, sí. 2JZ. La aceitita. Pero espérate, ¿cómo fue? Que tiene un qué? Un inyector Racing. 2JZ. Pues el 2JZ no es un motor. No, pero hay inyectores 2JZ también. Pero venga, casi. Ah, no. Ah, no. Mucho de vehículos. No, no, no. Lo que pasa es que yo estoy aprendiendo con usted. Yo pensé que yo sabía. Vieron que yo no sé. Tiene un motor porciano. ¿El flux? ¿Por qué? Porciano. Ah, pero eso, ¿eso levanta de todo? Ajá. No. Por si no. Por si se dañó. Claro, usted nunca ha utilizado la palanquita. Mire, que le dice que la L es para loma. El 2 es para una loma más para que la otra. Esto viene siendo el cambio pesado, pero. La, ¿se tinta? No, no, no. Yo lo veo bien. Usted tiene que dar clase aquí. Porque mire, yo no sabía de nada de eso. Es que yo, o es que yo. Venga, cabrón. Yo he hecho el odiente. La hueca. El radiador de estos vehículos son muy potentes, señorita. Los vehículos. A ver. Tienen creación en rueda. En una sola rueda de Agraín. Se levanta. Yo creo que se bruta porque yo no estoy entendiendo nada. Ay, discúlseme que yo, yo primera vez, Dios mío. Wow. No sé qué más usted quiere que yo le enseñe, le explique de este vehículo. Pero usted no puede andar más de 150 kilómetros por hora en las calles con este vehículo. ¿Qué? Pero, pues, ¿no corre? No. 150 kilómetros por hora no se mete en una pasola, señorita. Pero venga acá. ¿Tú sabes cómo que le dicen el gato? A este carro. El miau. ¿El qué? El miau. Mirenlo ahí, vea. Ay, yo estoy asustada. Usted tiene que poner una vaina de clase porque yo estoy en el aire y yo creo que a mí me engañaron. Me dijeron que me iban a poner una vaina ahí y no me pusieron nada, lo que usted me dijo. Déjeme ver el carro suyo, déjeme ver si es original. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que el mío es chino, es para allá, lejos. Vamos a verificar la oreja de carro suyo. Ay, no, no. Ya yo lo vi desde aquí, no es original. ¿Qué no? No, 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 ay, no, no, no es original. Ya desde aquí lo vi yo que no es nada original. ¿Vuedo levantar el pone? Claro, claro. Vamos, vamos a ver porque yo te he asustado ahora. Vaya, 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 vaya. Oye, yo no lo veo tan diferente al suyo, no sé. Ay, no, no, mira, no tiene el cable racing, tiene el cable blando, mira, de color blanco. Caballero, ustedes me engañaron, wow, me engañaron de verdad. Me está diciendo que todo lo que está aquí es falso, incluyendo los cambios que ustedes me hicieron. Es original, lo que pasa es que esto es chino, güey. Mata, tú te estás de lo toco, fui yo que puse eso, madre, te digo. No, 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 usted está, usted está bien, usted lo hizo bien, pero eso es chino, ese caro se lo vendieron a ella, chino. No, ese no, el mío es un donch. Señorita, ¿te necesitas? No, yo lo que estoy a asustar, ese caro mío, como que no sirve. Después de todo lo que él me dijo, dije que yo no tengo nada de eso. Fíjese bien, mira, no tiene la marca ahí, ve, eso, el caro mío siempre tiene una marca ahí, mira. No, quiero, dámela ya, señorita, a ver, no te ve. Mira, a esta hora se me alma mucho, bobo, tú tienes las guanas ahí. Ay, no, no. Ay, ah, no, está bien, no te preocupes, yo resuelto. ¿Quieres que la busques? No, si tú quieres, como tú consideres. Dale con todo, me lo que a mí me gusta la velocidad. Me gusta ir mi madre, pero en ti no es. Pero no, eso no es nada, y es mejor así, no nos caen atrás. Mira, mira. Oh, ay. ¿Esa gente? Ay, Homero, Homero. ¿Esa gente qué hace? Yo no entiendo. ¿Eso no era lo... Vean acá. No sé, no sé, cuidado. Homero. Ay, ay, Homero. Mira, a esta hora se me alma mucho, bobo, tú tienes las guanas ahí. Ay, no, no. Ay, ah, no, está bien, no te preocupes, yo resuelto. ¿Quieres que la busques? No, si tú quieres, como tú consideres. Dale con todo, Homero, que a mí me gusta la velocidad. Me gusta ir mi madre, pero en ti no es. Pues no, eso no es nada. Y es mejor así, no nos caen atrás. Mira, mira. Oh. Ay. ¿Esa gente? Ay, Homero. Homero. ¿Esa gente qué hace? Yo no entiendo. ¿Eso no era lo... Vean acá. No sé, no sé, cuidado. No, no, no. Ay, ay, Homero. Déjame sacar mi toro. Homero, te... Cuidado, agárrate, Dios mío. Corre, 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 corre. Mira esto. ¡Este ya no va! ¡No te pare! ¡No te pare! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Homero! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sabemos que es usted, señor Homero. ¡Detén el vehículo! ¡No soy yo, no soy yo! ¡Detén el vehículo! ¡Ay, Dios mío! ¡No hay nadie que se llame Homero! ¡Detén el vehículo! ¡Ay! ¡Detén el vehículo! ¡Y voló! ¡Oye, corre, Homero, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Métete por otros lados! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Homero, yo no sé si me íbamos para contarla! ¡Ay, Homero, detén el vehículo! ¡Tanquila! ¿Puedo salir a bien? ¡Detén el vehículo! ¡Ay! ¡Mire esto! ¡Ay, Homero! ¡Tanquila, tranquila! ¡Cacao! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Cacao! ¿Qué dice? ¡No escucho nada! ¡What?! ¡Espérense! ¡Dios mío, esta agua agua! ¡No corremos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dávenme de nuevo! ¿Ok? ¡Detén el vehículo! ¡Ay, Dios mío! ¡Homero! ¡Chotea! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo andar con mi pistola! Oye, cualquier cosa y se complica, yo salgo con mi cuchillo y tú le disparas y que sea lo que yo quiera. ¡No tengo una cerveza! ¡No tengo una cerveza! ¡¿Qué?! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Espérate! Saludos, señora Pantera. ¡Sí! Eh, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Le hago la barba negra? ¿Eh? ¿Qué haces? Que yo no te escucho bien. ¡Espérate, güey! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Al momento? Eh, no. Bueno, un poquito. ¿Cómo? 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 ¿Y ahora? ¿En tres minutos? ¡No te escucho! ¡Te están como cortando! y aquí que la policía no la policía no cae atrás que hubo no estamos seguros que tiene que estar de carretera para temas unos códigos bueno no olvide a los medios contarte que yo no parezca buena aquí también que no es bueno tener carretera porque ahorita no están ellos esperando del otro lado ya tú sabes dice ah pues como que ahorita lo están esperando dice claro pues yo tiene no me hiciera la vuelta Homero que es el lío oye vamos a ir a un carro sacas un carro guardamos y nos vamos al salón ok ok vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así hasta que se haga de día dale dale está bien yo estoy asunta Homero ay dios mío están pasando cosas tranquila tranquila Homero que tú hiciste Homero no no yo no he hecho nada y por qué te estaba buscando no tengo ni idea Homero y tú estás buscando problemas en el salón o algo así no no solamente he defendido la clientera quizás sea eso porque yo supongo que iba a ir a ir a mi pero como sabían que si te lo digo yo aquí no hay Homero Homero que te pasa Homero ay 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 mi cabeza no 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 Homero pero te deja cargo gracias gracias a la mora ay dios ay Homero lo tiene están allá afuera de mí serio sí ay dios mí yo lo tengo que hacer tranquila yo resuelvo ahí está la otra ya llama la policía y te llama la policía yo no tengo nada que ver con eso con el machete que le ponemos pantera este uniste la verdad como lo ven nos sumó con este saludos y buenas por aquí el caballero del motor también venga venga no hay problema entre entre donde a donde estoy por aquí abajo por abajo tiene otro hombre es otra persona que está aquí y no se preocupe venga venga un ser y qué fue qué pasó qué pasó parece vamos a hablar pero espérate por qué me está haciendo esto ay dios mío ay dios mío ay dios mío yo pensé que yo estaba lejos y que lo que tienen esos motores pues esos motores ay dios otra mentita persecución lo estoy perdiendo lo estoy perdiendo ay dios mío y que lo que y de dónde saca ese hombre ay dios mío ay dios no sé por dónde ir yo no sé por dónde ir yo creo que yo lo perdí o sea de ahora en adelante si esa gente me está igual del vehículo para cambiarlo llego 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 pero bueno y yo decía amor frena 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 me voy a meter para la granja no espérate por aquí y por aquí yo se va bien está buena yo no sé por el carro está su mano medio raro está su mano medio raro ay no 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 ay dios no sé ay no 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 pero no no ya 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 tengo que valorar tengo que valorar señorita ay 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 cuidado 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 ya cuidado cuidado eh déme la llave quita el seguro no tiene gasolina ah por eso porque se paró entonces verdad mire podemos hablar por favor por la pena pero habla por la buena que vamos a hablar pero cuando usted escuche lo que yo tengo que decirle usted va a saber por qué yo estoy tomando estas medidas acaso yo hice años no no usted no ha hecho nada ahora que usted va a echarle por qué el horario se me bugea por qué por qué el horario se me bugea en este momento ok no me haga ningún movimiento raro yo voy a guardar mi pistola para que usted vea que lo que yo quiero hablar con usted es algo normal mire mire yo voy a guardar mi alma verdad si espero que usted no haga nada extraño me viene mi compañera y escuche escuche lo que está pasando señorita si diga mire lo que pasó fue que usted vio que estaba perdido por algunos tiempos estaba perdido me tuvo que ir de la serie me tuvo que encontrar nunca me fui yo siempre estuve aquí lo que pasa que estaba por allá por ese lado de esos montes escondido porque compañera se está modelando y apunta a la señorita yo tuve que lo esconder porque como usted sabe me me traicionaron y como yo he visto que usted tiene alta influencia en la policía por la cosa que me ha entregado a mi en el tiempo que me lo ha entregado yo necesito que usted me haga un favor yo tengo que hacer de esta manera porque no se si alguien me está mirando y me están observando ahora mismo cuido mi integridad y cuido la suya yo siento que esto fue totalmente innecesario porque ahora mismo eh básicamente la confianza se ha perdido totalmente porque lo dice porque lo está apuntando con un arma y porque usted también me apuntó y también me hizo una persecución eso es para que la persona vea que usted y yo y yo no andamos juntos ahora la persona cree que yo le voy a hacer daño pero eso no es lo que pasa porque aquí no no venimos a hacerle daño aquí venimos a hacerle negocios le digo por si alguien me está siguiendo como alguien ya se me viró no sé si alguien tengo ojo encima de mí o que me están mirando o me están acechando cuál es el favor por lo que le repito como yo sé que usted tiene alto poder en la policía yo le voy a confiar a usted mi identidad esa identidad yo se la voy a dar para que usted me elimine algunos casos que yo tengo en la policía pero pero usted me está pidiendo un favor me lo pudo haber pedido de otra forma primero y segundo usted sabe que eso viene con un intercambio como yo siempre le he dicho eso no es simplemente ah sí a mí me voy a hacer tal cosa ese caballero yo siento que no es lo que me apunte realmente porque no no de verdad que yo tengo la mano levantada no la pienso bajar yo me siento confiosa a usted yo le dije bueno eso lo planeé con mi compañero aquí para si alguien estaba chequeando no 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 entonces yo voy a proceder a entregarle mi licencia usted le va a mirar para que vea mi nombre y cuando usted pueda en la tabletica allá de yo soy de usted de los policías a ver si usted me puede quitar algunos cargos no yo lo que veo que usted lo está pidiendo como que nada es nada no no yo obviamente yo lo estoy pidiendo a favor y si usted quiere algo a cambio sabe que te cuenta conmigo lo primero es que para una próxima esto no puede volver a suceder pero yo lamentablemente de ahora en adelante no voy a volver a confiar en ustedes lamentablemente si yo lo puedo volver a ganar no se preocupe mientras es que ahora me pidieron poner en la calle usted quiere usted tiene una tabletica de la que ustedes usan los policías creo que no permítame ver mi bolsillo no yo no la tengo Usted tiene donde anotar mi nombre mire mire mi identificación zambada de miel zambada de miel zambada de miel ah no ay dios mío yo no me lo puedo creer ah no se me está vaina si ya ya yo lo memoricé no se preocupe la 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 lo que usted quiere lo que usted me está pidiendo es que simplemente le voy a poner todos los actos delictivos que usted ha cometido porque no es que yo tenga autoridad sino que yo tengo contacto que es diferente yo voy a ver como le hago para que eso será lo más pronto posible para cuando usted necesita eso? lo más pronto posible ok entonces como es tan pronto verdad usted sabe el intercambio el intercambio es con una suma de dinero bastante alta ya que esos mireos no se mueven simplemente porque si y de que ciudad antes estamos hablando? siéntese para que no se vaya para atrás con medio millón sería lo más factible medio millón y eso así como usted quiere eso para hoy y medio millón también para hoy y usted entonces me lo me lo tendría resuelto hoy entonces yo le pago pero claro de una vez mi compañero tuvo un viajecito él viene de una vez déjeme que yo estaba conversando y estaba uno tirando los cálculos está bien? usted está empezando mucho a mi no me gusta eso dígame ahora porque si usted no lo quiere esperar hoy entonces lo pongo para otro día y le digo otra suma lamentablemente yo no pude esperar y medio en esta posición que yo estoy dos o tres días un poquito menos 400k yo siento que una 250 estaría bien como cuánto? algunos 250 estaba trabajando estos días por la situación que le dije cuando usted cheque mi nombre o cuando su contacto cheque mi nombre y vea todo lo que yo tengo ahí 350 me dijo hola yo le puedo dejar 350 también y le tengo que pedir disculpo otra vez por los por el inconveniente que tuvimos no pude quise pero estoy feamente con la policía no me pueden ver ahora mismo yo me voy a ir a ir por un lugar allá el secreto que yo tengo a trancarme hasta que usted haga este trabajito por mi que pasen buen día eso es todo caballero yo no me siento muy cómoda ahora mismo yo digo usted no me va a dejar a pie verdad que no? yo puedo llevar un garaje si claro sin ningún problema la voy a llevar al garaje que está ahí atrás y no por la montaña para que no vean Lele también no se preocupe vaya con Dios cuides yo le tengo que hacer una vuelta obligatoriamente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo déjenme en los comentarios porque realmente quiero saber que piensa de barba negra deberíamos hacer negocios con él o eliminarlo completamente nos vemos en la próxima entrega y como siempre les digo juntos podemos lograr grandes cosas no